dina dina y mauricio bienvenidos de sabe que están en su casa y siempre serán bienvenidos bueno y y y y y y y le toca para el amor no lleva cuando el bebé cuánto le lleva a mauricio cuantos años 15 años le lleva 15 años pero me miro viejita yo también es colágeno es colágeno es colágeno es colágeno aquí está mi colágeno ¿y el tuyo por qué no lo presentaste? lo que pasa es que al 1 le faltó conseguir no la Jenny en el colegio el colágeno de Lulo ¿cómo la Jenny lo está quitando a él? al revés la Jenny le da colágeno a él ajá y imagina la niña Lidia si yo lo aconsejo se consiguió a Cuyuya sí ajá 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 bueno entonces Dinora como ayer usted nos convidó a la cena ahora nosotros queremos invitarlos a todos ustedes a un almuerzo Así que son bienvenidos a pasar La Bessy le preparó No sé si le gusta lo picante Un poquito por lo menos Un chileno que lleva habanero Lleva serrano Ella se preocupa No va a salir el fuego Ella que es de usted dinero Es mi tía Y ella vive aquí o vive allá Ella también se mira como de la releza Así bien elegante Bien elegante Bien Mira esta la pose de ella Así de ladito Hasta las manos Como las cruzan Las manos así cruzadas Como las de la realeza Y nosotros cuando estamos así Hasta así nos ponen Está normal los brazos así Encogidos Como la chicle Los otros que no sé cómo se agarran Aquí atrás Y se paran así 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 Ajá Es otro parado Este es el mío Ajá Es el tuyo Mi mamá Mi abuela Siempre me regañaba Así yo andaba así Yo también les digo Fíjense cuando andan así Porque a veces por ejemplo La Nayeli Miren el chele Como que Se queda así Le digo yo Enderezaste Nayeli Tiene 18 años ¿Sabes cómo me enderezaba mi mamá? No sé si ustedes han visto Huesos huellas con el pegan con una chililla ¿Qué le digo yo? ¿Cómo me enderezaba mi mamá? Cuando estaba todo curcucho Me daba así Niño anderece se me Y me daba No, no, mira No, no, mira Que verdad Aquí me pegaba Aquí, ve Espérame, espérame Niño anderece se me decía Y ya que ya Ah, no, es que haya cordura Ya no se puede Ah, yo tengo más Yo le iba a ser Siempre andar así Así Entonces hasta me compré Un volado Para que me sopa Ah, una faja ¿Pregúntale? ¿Dónde lo pones? No se lo pones Nada Discúlpenme Pero para mí De ahora en adelante Es una ofensa Que me diga Que me como las uñas Porque mire O sea que no A ver cuánto más te dura Eh, bastante tiempo Porque las quiero tener así Para cuando salga con mi chico Andar la manita así Bien, manita Ay, ni las manos De ver No, yo para comer No, yo te traté Es para andar un chico Yo creo para cuando Agarre una sol Una burguesa Y me mire con acción Soy yo la amiga Concesión Y no sé por qué Tienen tantas cosas En común Estas dos bichas Ahí La Nayeli Se deja crecer Las uñas así Natural La vez Y que también De la comida También La anda así Yo la dejaba De la mujer Yo la tenía Unión Cuarta Bien, la come ¿Sabes lo que es lo que nos ayudó Talpez Migo yo A mí A la Nayeli Y la realeza Miren La realeza ¿Ves? Miren 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 Tierra Con tierra Pero yo pensé Que esta Tenía más larga Cuando uno se pone Unas acrílicas No las hace crecer Te evita que te las andes comiendo Mientras tener las uñas acrílicas Pero yo cuando estoy nerviosa Hasta aunque ande acrílica Yo me como Yo no he cansado De eso Yo no me las como Yo no me las como Yo me las puse a la pata Para que me creciera Y miren Cómo quedé Uy, uña Es pura paja Para que aprendan a la Gladys Mira y que no hace nada De grande Uña Toda llena de bongo Pero ten Y es cierto Ajá Pero Pero a comparación De antes La tiene mejor La Gladys Si antes eran a María Toda llena Obvio Ah Ahorita Ahorita Le van Vaya Entonces Dinora Su tía Usted vieron los videos También Empieza Así Porque Ella sí Mi sobrina Ella sí Me comentó Que si lo miraba Todo Con el esposo Ajá Así me comentó Yo pensé Que no Yo pensé Ella que no era Suscriptora Porque Pensé yo ¿Verdad? Ah, ok No, pero sí es Ok Vaya Entonces ¿Cuál es su nombre? Adela Adela Usted cuando Como no nos conoce Muy bien No dice Qué bichos más locos Estos O qué No, yo encantada De verdad Ay Yo pensé Que nos iba a ver Así como Gente más sin clase Esta Y mire Como han dado Vestidos Ajá Ya lo pusieron Yo allá la veo Como una actriz De las que sale ¿Cómo mira? ¿Sabe? Ajá Exacto ¿Sabe? 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 Dice ella que baila mambo Y rock and roll ¿En serio? Ah ¿Sabe a quién siento que se parece ella? Ajá A la señora bien elegante Que interpretó A la que fue Rose En el Titanic Se parece a ella A ella se parece Todo le falta el diamante Aquel azulito Ajá El corazón del mar Ajá Antes que me acepta Antes que me acepta Imagínese ¿Cuándo viene? En enero ¿Cuánto me da? ¿Cuándo viene? En enero ¿Cuánto me da? Besito cumpleaños Yo Yo ¿56? No No 47 48 49 63 50 43 46 60 Más de 50 O menos Ah Ya ven Ya ven 70 No No 65 65 pero se mira más joven que la vez y pero me permiten 65 años cuántos años tenemos arruinada 52 y en vivo cuántos años 34 todavía valida en serio y de qué parte originalmente de salvador y bueno nacimos en yo nací en la calle del gato en san salvador y el export del hotel león ahí mi mamá tenía la panadería pero para el terremoto del 63 se cayó entonces mi mamá compró un terreno en san jacinto o sea que capitalinas toda la vida y qué le parece la vida del campo que nosotros mostramos acá en el 4k por aquí aprenda aprenda mauricio de la buena el primer vídeo de ellos porque ese terreno lo iba a comprar algo como que pero no lo contestaron ese día después nos fuimos y ya pero si me gustaba ese terreno pero hay un espacio por donde está la colonia de 4k si si bueno en el futuro vamos a ver ahorita yo no ahorita no me puedo mover porque yo cuido a mi madre ah si 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 es cierto y está malita verdad si vive malita hasta que termine la tarea y a ella le gusta que quería vivir aquí mi mami no ella venía teníamos viaje ella mi hermana y yo se puso mal y no podía viajar pero ella si vive acá o estaba ya no mi hermana nació allá su mamá no mi mamá está ya está ya está ya yo pensé que estaba acá y acá y ese fue en el 70 bueno 90 90 90 90 tiene ella cuando se fue la venta el 22 de noviembre el 42 años 52